Cuba Información El misterioso caso de los supuestos ataques acústicos contra personal diplomático de Estados Unidos en La Habana se ha convertido en nuevo ariete mediático contra el turismo a Cuba. El diario argentino Clarín, entre muchos otros medios, publicaba un reportaje de la agencia Associated Press, cuyo protagonista era un viajero de Estados Unidos que sintió una brusca pérdida de sensibilidad de sus cuatro extremidades justo en el mismo hotel donde se alojaban los diplomáticos afectados. Esta historia extravagante de un turista, ocurrida supuestamente hace más de dos años, servía a los llamados medios anticastristas para sus predicciones más apocalípticas. Hay señales de que los estudiantes y los jubilados de Estados Unidos están pensando en cancelar sus viajes a la isla, ya que Washington y La Habana no han podido impedir que los ataques generen una crisis incontrolable. Lo leíamos en Diario de Cuba, un medio que es financiado por los gobiernos de Estados Unidos y España. El nuevo Gerald de Miami aprovechaba para asegurar que a Raúl Castro se le está convirtiendo una crisis diplomática en una crisis económica, con un temido potencial desestabilizador. Agencias y medios colaboraban así con el objetivo de la Casa Blanca, que aún reconociendo no estar al tanto de que los supuestos ataques acústicos hubieran afectado a turistas, el 29 de septiembre recomendaba oficialmente no viajar a la isla. Procediendo del gobierno de un país donde cada año mueren más de 30.000 personas por armas de fuego, más de 1.000 a manos de la policía y donde se registra el 31% de los tiroteos masivos del mundo, esta señal de alarma parece una broma de mal gusto. Recordemos que los visitantes de Estados Unidos son el sector que más ha crecido en Cuba, el 118% en el primer semestre del año, a pesar de que el turismo convencional y abierto sigue estando prohibido por el bloqueo. La extrema derecha de origen cubano del Partido Republicano, que a cambio de su voto en otras materias pilota ya la política de Donald Trump sobre Cuba, persigue revertir este crecimiento y dañar los ingresos que se derivan para la isla. Por eso presiona además, según leemos en el conservador The Washington Examiner, para que la Cámara de Representantes exija a La Habana una evaluación de la seguridad en sus 10 aeropuertos internacionales. Una injerencia inaceptable que persigue lo mismo, reducir el número de visitantes de Estados Unidos, en este caso mediante la cancelación de los vuelos regulares autorizados por la administración Obama. Mientras, el diario español El País concedía una amigable entrevista a Thomas Shannon, subsecretario de Estado de Estados Unidos, en la que responsabilizaba a Cuba de todo lo sucedido. Muchos dudan, sin embargo, de la efectividad de una campaña tan burda. Respect, la mayor asociación estadounidense de entidades de viajes a Cuba, rechazaba por innecesaria y contraproducente la advertencia de seguridad emitida por el Departamento de Estado, y remarcaba que Cuba es un destino seguro. Pero Marco Rubio y los halcones republicanos, que según muchos analistas estarían detrás de los supuestos ataques sónicos, quieren recuperar el tiempo perdido con Obama. Saben que regresar a la prohibición completa de viajar a Cuba, mantenida durante décadas, sería altamente antipopular. Todo parece indicar que ahora, la táctica elegida es llevar el miedo a los hipotéticos visitantes, y para ello cuentan con la ayuda, consciente o inconsciente, de potentes agencias y medios internacionales.